Bueno, que se supone... Veneto se supone que venía a venir esa gente Gracias Ah, caliente, bonito Esa chica tiene que ser mía Vamos a entrar Chica de teléfono, puñito, 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 puñito Eso, puñito Está increíble, ¿no? Vamos a la batalla La batalla, pues aquí es un lindo lugar Bueno, ya bajó de peso Cielos, este lugar no cambió ninguno Ya vino unas gentes Buena formación ahí conmigo, un aplauso Este lugar no ha cambiado de nada Me chingué la espalda Me chingué la espalda con una pinche Aquí está Eso no me lo esperaba Yo ya me chingué la espalda conmigo ¡Suscríbete al canal! 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 Let me start you bro 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 CABRON What are you doing here? What are you doing here? No more than Mary Poppins I know well I'm afuera But I never go 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 Challenge! I couldn't do it with others Where are you? Terry! Where are you? Oh 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 Get out of here 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 Oh 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 Mi Portunita! Mi Portunita! Bonito Gracias, gracias Mino Mino Marino Mino 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 Or Oh Mino Mino ¡Vamos a ver con ellos aquí! ¡Gracias! ¡Vete el talón! Mira la figura, ¿verdad? ¿Dónde te pareces? ¡No, brother! ¡Ya sé quién eres! ¡Ya sé quién eres! ¡Ah, la chingadita! ¡No sé quién eres! ¡Ah, ya veo! ¡Ah, sí! ¡Ya recuerdo! ¡Que una vez le pedí una foto para tomarme con Mitsubi! ¡Ya, nada más! ¡Gracias, gracias! Sí, tienes un poco de gaspeto, ¿eh? Este muchacho me llena de orgullo ¡Oh, figuras! ¿Tiene el shinubu? ¡Aaah! ¡Oh, ha sido! ¡Es un pesadario! ¡Ah ah 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 ah! ¿Esto? No! ¡Ah! ¡No! Si cuesta deitando a temprano peso Soy ponente Copacinato Un poch, 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 poch Poch, 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 poch Que puedo No me sonhos No me sonhos No me sonhos Que les doy la cara 1 Que les doy la cara 1 A ver ya, quietos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!